Casi la totalidad de los vuelos de la aerolínea British Airways que tenía programados en Reino Unido han sido cancelados por la huelga de sus pilotos que exigen mejoras salariales, siendo la primera ocasión en que la compañía tiene que abortar vuelos de diferentes partes del país y Cancún ha sido uno de los destinos afectados. La aerolínea canceló dos vuelos con capacidad de 440 pasajeros, uno desde Cancún hacia Londres y el otro desde la capital inglesa hacia el aeropuerto internacional de Cancún. De acuerdo con aeropuertos del sureste a sur, los dos vuelos fueron el BA-2203 y el BA-2202, siendo una frecuencia de ida y vuelta. A través de un comunicado, la aerolínea británica ha informado que casi todos los vuelos han sido cancelados y que ha afectado a un aproximado de 100.000 pasajeros en aproximadamente 1.700 viajes. De estos dos tenían como partida o llegada a Cancún.